Hola que tal, en el vídeo de hoy os voy a contar por qué me veis así de esta risa medio deportiva y es porque hoy he decidido no juntar los kilos que he cogido en verano con los que voy a coger en navidad así que me he puesto manos a la obra, me he ido al gimnasio, como veis me he pesado para que todas seáis testigo de mis kilos y me he metido en una clase de esas de spinning que se llama The Pack por equipos con luces, música, un animador la verdad que me lo he pasado bomba, pero como no, lo mejor de todo ha sido el desayuno de después, aunque me he portado bien y lo que ocurre es que en la clase todas las chicas que había estaban ideales de la muerte con sus camisetas, sus equipos, conjuntadísimas y he dicho no voy a ser menos, pero antes voy a sacar unas camisetas que tengo a ver que apaño les podemos hacer así que es lo que vamos a hacer, tres formas de customizar una camiseta de las que tenéis ahí olvidadas en el trastero en un cajón, en un armario, que les podemos dar una segunda vida muy 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 apañadita empezamos con el primer modelo que es el que llevo puesto cogemos la camiseta básica y lo primero que vamos a hacer es con una regla, señalar con una pintura, con un lápiz la línea donde queremos que empiecen las rayas que vamos a cortar aproximadamente que sean de un dedo de grosor, vamos a empezar a cortar desde el interior hacia los lados y una forma fácil de cortarlas es primero dar un tijeretazo, veis que hacemos un piquito y ahí ya metemos la punta de la tijera y cortamos hasta la costura de arriba vamos cortando rayas por toda la parte superior y cuando lleguemos a la manga la cortamos al ras de la costura por un lado y por el otro ahora estiramos lo que hemos cortado yo esto mismo me lo he hecho por delante y también me lo he hecho por atrás ahora voy a customizar esta camiseta de propaganda de Coca-Cola que tiene más años que la Tana y lo primero que vamos a hacer es vamos a escotarla quitando las mangas desde el cuello para que quede igual un lado y otro doblamos la camiseta y hacemos la misma operación desde el cuello hasta la sisa una vez cortada damos la vuelta y vamos a cortar la parte de atrás del cuello a la altura de la sisa, marcamos, dividimos en tres trozos y vamos a cortar desde arriba hasta la raya mucho cuidado siempre de no pillar la tela de abajo esto si queréis, de ojo también lo podéis hacer con la regla tiramos de cada lado y vamos a hacer una trenza vamos a fijar los tres cabos, igualad los tres trozos si no nos queda muy largo y esto lo vamos a coser en la mitad del cuello y mirad que mona queda por detrás esta camiseta y ya por último voy con esta camiseta que me regaló mi hermana que no le gustaba el color y además me va pequeñísima así que la tengo que customizar a la vez que la grande si quiero ponérmela vamos a meter la tijera en la espalda lo primero que voy a hacer también es quitarle las mangas porque me aprietan esta es la espalda doblamos a la mitad que coincidan las costuras damos la vuelta he dibujado una línea en diagonal desde la costura del hombro en la parte del cuello y directamente ahora voy a ir cortando con la tijera tiras desde el centro hasta la raya de aproximadamente un dedo de ancho esto lo estiramos y mirad puesta como queda y esto mismo en vez de forma de triángulo podéis hacer forma de corazón podéis hacer los cortes tan grandes y en la zona que queráis siempre y cuando podéis enseñar lo que hay debajo yo como solo puedo enseñar la espalda ahí es donde corto y como siempre mil gracias por estar por verme en likes, comentarios, si os gusta, dedito arriba me alegra infinito que os estén gustando los vídeos que voy poniendo de vez en cuando en Instagram un besito muy fuerte y nos vemos el jueves aquí en mimodemami.com que atentas que va por sorteo también adiós